¿Tiene algún conocimiento sobre la actualidad de los Juegos Olímpicos? Sí, sé que comenzaron ayer o antier, hasta ahí sé. Muy poco, la verdad, muy poco. Bueno, muy básico, que son en Río, es lo único que sé, que Venezuela tiene algunos representantes, creo que más de 80, es lo que te puedo decir. Sí, pero no los estoy viendo actualmente. Bueno, sí, sabemos que ya hay 82, 85 personas de Venezuela representando allá en los Juegos Olímpicos, y bueno, esperamos tener buenos resultados allá. Bueno, no sabía que había empezado, me enteré ayer que empezaron, y quería verme la inauguración y no pude verla, pero me enteré que Venezuela lleva una gran selección. ¿Tiene conocimiento de algún deportista venezolano? No, ahorita no, no, no. Más o menos, que está Limardo allá y que ganó en Inglaterra, pero vamos a ver si gana esta vez. ¿Qué más? No, tampoco, ni siquiera los baquebolistas. Sí, sí, no, la verdad. No, pero deberían ser más de 20, 30. Ni idea, ni idea. No, ni idea. De verdad, así de nombres como tal, no los conozco mucho, pero en Baloceto sé que vamos bien y en la parte de karate. Rubén Limardo, que es el esgrimista. Y así en específico, no. ¿Tienes alguna expectativa de lo que puedan hacer el resto de la delegación? Espero que hagan, que hagan, porque son 81 que fueron. Espero que se traigan por lo menos unas 80 medallas doradas de río. Bueno, sí, pero por lo menos en la parte de natación sé que está muy bien en la parte de ciclismo, como años anteriores en otros juegos. El ciclismo este de pista, pues. No, tampoco tengo ninguna aspiración porque la verdad no sé cuántos hay, pero espero que traigan al menos una. Bueno, por supuesto. El deporte aquí en Venezuela es una de las cosas que, gracias a Dios, ha estado como que en viento en popa, pues. Con la situación que está viviendo el país, ¿usted cree que los deportistas puedan ser una alegría por estos momentos de pista? Claro, claro. Algo hay que, por lo menos que levante el ánimo y eso. Estarían unas cuantas medallas para Venezuela, ¿no? Bueno, ya en otras oportunidades sí se ha presentado y, bueno, esperemos que esta vez enardezcan el nombre de Venezuela en Brasil. Y, bueno, esperamos que de verdad traigan los resultados que todos esperamos, pues. Tener el nombre de Venezuela en lo alto, las medallas que podamos traernos. Porque el talento en Venezuela ha crecido muchísimo en los últimos años y, bueno, el atleta sabe que tiene que, bueno, salir adelante con Venezuela con la situación que tenemos, pero sé que podemos. Claro, sirve como motivación, porque en este país el deporte recién se está dando el valor que se merece y que hagan una buena actuación motivaría a las personas a seguir haciendo deportes, a los que no lo hacen, empezar a hacer deporte, pues. Bueno, el deporte es una cosa, la Olimpia es una cosa y la situación de los países es otra. ¡Gracias! ¡Gracias!